Un pala sabe ensamar, de la chorita que esperando está, un pala, un pala. Así que encontré mi senda, mi hijo genia, me voy, me voy a las cumbres altas, quebraveña donde, donde brillan las nevadas, mi hijo genia y allá, allá de vivir pensando, quebraveña y en él. A mi sol de la quebrada, mi hijo genia, un pala sabe ensamar, a la chorita que esperando está, un pala, un pala. Un pala, 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 un pala. Un pala, un pala. Un pala, un pala, un pala. Un pala, un pala. Gracias.